Hola, ¿cómo están? Hoy estoy con un amigo, Omar Domínguez, amigo y maestro, ceramista, investigador. Bueno, vamos a hacerle unas preguntas y este es el décimo primer encuentro de Grecia en Casa. Estamos emitiendo en vivo para el Parque del Conocimiento, el área de Artes del Fuego. Bueno, te mando un abrazo en la distancia, Omar. Bueno, igualmente, Eban. Buenas tardes a todos. Vos sabés que me acuerdo, Omar, de cuando viniste a Oberá e hiciste un cálculo de Seger. Era un pequeño curso sobre esmaltes de grés y hacías los cálculos de Seger abreviados a mano y birome o lápiz en el borde de un diario con una extrema velocidad y síntesis. Y no me lo puedo olvidar nunca eso. Es una marca. Bueno, vos sabés que ahora han salido calculadoras como Gleisi y otras más que te hacen los cálculos al instante. Yo trato de decirle a la gente que eso lo tome como una ayuda, pero no hay como hacer el cálculo razonándolo porque es la mejor forma para entender Seger. Si a vos te lo da una máquina hecho y vos ponés tanto de esto, tanto de esto y te da Seger, a mí me da la impresión de que no se aprende tan a fondo, ¿viste? Porque Seger tiene un montón de cualidades. Cálculo Seger, de cambiar una sustancia por otra, te da una indicación de superficie, de más, bueno desde ya el cono de fusión, todo aproximado. Pero como yo digo, para el pequeño tallerista que no tiene un laboratorio como en una fábrica, Seger es el hombro donde nos tenemos que apoyar. Sí, yo creo que vamos a hacer un desarrollo sencillo a mano con el pizarrón y después vamos a ver cómo sacarle el jugo también a las calculadoras digitales, que yo las estoy descubriendo, vengo un poco rezagado, pero bueno, en buena hora sí podemos apoyarnos también en eso. Omar, mira, yo sé que tenés un compromiso y tenés clases enseguida, y te quiero hacer una pregunta porque me quedé con algunas dudas. Ahora lo que estamos haciendo es transitando una parte de este recorrido que tiene que ver con pastas de grés. La bolastonita, ¿puede ser considerada un feldespato de calcio? Y si no es, ¿qué es la bolastonita? No, 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 la bolastonita, digamos, químicamente es un piroxeno, es decir, es un metasilicato de calcio. Digamos, en fórmula Seger sería un mol de óxido de calcio y un mol de sílice. Por eso es metasilicato de calcio y es capaz de hacer cadenas, cosa que no se puede con los ortosilicatos. Por ejemplo, la güiremita, que sería lo que se forma en un esmalte cuando hay sílice y cuando hay óxido de zinc, eso es un ortosilicato, es una molécula cerrada que no permite la formación de cadenas. Esa es la diferencia. Y no es un feldespato porque no contiene alumina. Bien, bien. Entonces vamos a caracterizar cuáles son los feldespatos y qué sería un feldespatoide, y cuáles son los feldespatos más importantes y frecuentes para nosotros en el taller de cerámica. Bueno, hay un diagrama que yo tengo en el libro de Salman, que se llama Triángulo de los Feldespatos, que está la Hortosa u Hortoclasa, que es el feldespato potásico, en un vértice superior. Eso es aleatorio, no es así. Bueno, en un extremo a la izquierda está la albita o feldespato de sodio, y en el otro extremo, completando el triángulo, está la anortita o feldespato cálcico. Bueno, luego hay una serie entre lo que se llaman feldespatos alcalinos, es decir, entre la albita y la hortoclasa, que se llaman pertitas. Las pertitas serían las mezclas, las mezclas en distintas proporciones de albita y hortosa. Omar, una aclaración, porque hay mucha gente que se está iniciando, aclará que feldespato es el hortosa, el albita y el anortita. Sí, bueno, hortosa u hortoplasa es el feldespato potásico, albita es el sódico, y anortita es el de calcio, que en nuestro país no hay, no se usa, eso uno lo puede ver en libros extranjeros, que tanto en Europa como en Estados Unidos, ellos lo usan. El feldespato, en ese caso, el feldespato del calcio es muy útil porque permite introducir calcio, aluminis índice, a una pasta o a un esmalte. Bueno, entonces, esas mezclas de albita y hortosa forman las llamadas pertitas, y después hay otra mezcla que es entre la albita y la anortita, que hay que acordarse que acá no hay en Argentina, que se llaman plagioclasas. Esas plagioclasas, cuando están mezclados los feldespatos entre el sódico y el cálcico. Bueno, eso lamentablemente es una pena que nosotros no tengamos. Sí, en eso puse un poco de énfasis, porque la verdad, que puede ser por ignorancia mi afirmación, pero yo siempre busqué feldespato de calcio en la Argentina y no encontré, por ahí algún ceramista lo tiene, pero yo no lo encontré. ¿Y cuál es la diferencia entre los feldespatos y los feldespatoides? Aunque nosotros en el taller le digamos feldespato a todos. Bueno, por ejemplo, la relación normal entre la parte alcalina, la lúmina y la sílice, en los feldespatos alcalinos, es decir, la albita y la hortoclasa, es una molécula de sodio, si es albita o potasio, si es hortoclasa, una molécula de alúmina y seis moléculas de sílice. La anortita, como el calcio es un metal que es divalente, no como el sodio y el potasio que tienen una sola valencia, la cantidad de sílice de la anortita es mucho menor, es decir, dos moles nada más. Pero como nosotros no la conseguimos en este caso, la parte de la anortita la dejamos a un costado, y le decimos feldespatoides a las sustancias que no cumplen, ya sea por más sílice o por menos o más alúmina, que no cumplen la relación 1-1-6. Es decir, uno de parte alcalina, una de alúmina y seis de sílice. Bueno, por ejemplo, está la discusión, que no hace mucho tiempo que se instaló, en llamarle al espodumeno, que toda la vida le dijimos feldespatoide, ahora se lo llama piroxeno, no es que se lo llama, se lo incluye en los piroxenos. Bueno, eso no está muy claro, por qué ese cambio, ¿no? Pero no es un feldespato normal, ya que tiene nada más que cuatro moles de sílice, es decir, es una fuente de litio, para incorporar litio de manera mucho más económica, pero con mucho menos cantidad, en lugar de poner carbonato de litio. Bueno, el espodumeno se dice el espatoide. Vos sabés que encontré en los libros, en algunos dice espodumeno, y en otros dice espodumena, ¿de las dos maneras se puede decir eso? Sí, se dice de las dos, sí. Ah, bien, 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 bien. Bien, ¿la cienita nefelina? Bueno, la cienita nefelina es, bueno, eso sí es un ejemplo de feldespatoide, es un feldespato, un feldespatoide, que es mucho más sódico que potásico, es decir, la molécula de la parte alcalina, en lugar de ser toda sódica o toda potásica, se calcula que tiene, más o menos en las cienitas promedio, 0.75 de sodio y 0.25 de potasio, que ahí completarían la unidad molecular, como dice Seger, ¿no? Sí. Y luego algunas cienitas también difieren en la cantidad de sílice. Claro. Se usan para hacer esmaltes muy craquelados, como los escamas de pejerrey, que son, hay que hacerlos con cienita, porque es una materia que produce un craquelado muy grande por el sodio, ¿no? Claro. Ahora una pregunta, Omar, ¿por qué es conveniente usar, nosotros no estamos dictando ninguna regla, pero podría haber conveniencia en usar feldespato de potasio en las pastas y no feldespato sódico? Sí, sí, es mucho mejor usar potásico o el feldespato promedio o mezcla, que es potásico sódico, porque el feldespato de sodio tiene un punto de ablandamiento mucho menor y para un grés de más arriba del cono 6, es decir, de 1230, 1240 para arriba, el feldespato sódico haría que nuestras pastas fueran quizás deformables o a lo mejor que se pegue el junquillo, porque es un feldespato muy fusible. Entonces, ahí es donde entra este asunto de la leucita, del feldespato de potasio, que es un vidrio muy viscoso, que es más adecuado para las pastas. Ah, eso justo te quería preguntar, porque yo dije, o leímos sobre Ghetto, un texto que en parte mencionaba la leucita, cuando se empieza a fundir el feldespato hortosa, ¿qué es la leucita? Bueno, el feldespato de potasio, es decir, la hortosa, tiene un punto de fusión incongruente, es decir, cuando se funde, no se funde del todo, ya que quedan dos moles de sílice en forma cristianina sin fundir. Al contrario, que el feldespato de sodio tiene fusión congruente, porque su fórmula líquida es la misma que su fórmula sólida. Yo tengo un ejemplo casero que uso, por ejemplo, el feldespato de sodio sería un cubito de hielo, uno lo deja sobre la mesada y al rato hay un charco de agua, es decir, el hielo y el agua que está en forma líquida, tienen exactamente la misma composición química. En cambio, la hortosa o la hortoclasa sería como un cubito de hielo que tenga granitos de arena, entonces uno los deja en la mesada y al rato tiene un charco de agua líquida y los granitos de arena, lógicamente en estado sólido. Ese sería más o menos un ejemplo de cómo pensar, cómo se va fundiendo el feldespato de potasio, que primero se hace un vidrio muy viscoso, que si uno pone un montoncito de feldespato de potasio sobre una plaquita en el horno, se hace un montículo vítreo, pero con mucho lomo, es decir, tiene mucha viscosidad, no se desparrama. Sí, totalmente. Bueno, esa leucita es un vidrio que tiene adentro, digamos, en la fusión del vidrio, está incorporada todavía esas dos moléculas de sílice, que como es sílice, no se fundirían totalmente hasta los 1.700 grados, si bien hay un escalón intermedio que más o menos a 1.500 grados esta leucita, aún con la sílice incorporada, es donde adquiere la menor viscosidad, es decir, ahí se formaría bien líquida la leucita. Ah, bien, bien. A las temperaturas que trabajamos nosotros, eso sería un vidrio muy, pero muy viscoso, ¿no es cierto? Claro, claro, por eso es más adecuado para las pastas, más que nada cuando se pasa el cono 8, y por eso se usa también la porcelana, el feldespato potásico. Bien, bien. Te quería preguntar, ya que mencionás porcelana, me hiciste acordar del tema de la mollita, ¿qué es la mollita? Y si cuando yo trabajo en Grés, a con o 6, 7, si es que yo tengo posibilidad de generar mollita, y si sirve, ¿para qué sirve? Bueno, la mollita es un silicato de aluminio, pariente de la caolimista, que tiene un periodo de formación a los mil grados, más o menos, que se llama mollita primaria, que tiene unos, se forman en una forma cristalina, ¿cómo podríamos decir? Cúbica o algo por el estilo, ¿no? La mollita, digamos, cuando uno va subiendo la temperatura y llega a cono 6, es decir, cuando se pasa la barrera de 1230 a 1235, por ahí, se forma la mollita secundaria, que tiene forma de agujas de pino, ahí se le llama mollita acicular, que se forma en menos cantidad que en la primaria, pero es la que le da la tenacidad al Grés de alta temperatura y más que nada a la porcelana. O sea, Omar, que estaría bueno usar, por ejemplo, en la composición de la parte arcillosa de la pasta de Grés, alguna arcilla de alta lúmina y pasar los 1200 para desarrollar esa forma. ¿Cómo dijiste lo de la forma de la partícula de mollita? ¿Forma de qué? Acicular. Acicular. Acicular de... Quiero decir, como una aguja. Ah, bien. Son como si fuera la hoja de pino. Porque estuve leyendo, lo que leí coincide con esto que vos me decís, porque acá uno de los textos habla de que a partir de 1200 empiezan a crecer esas partículas de mollitas, empiezan a crecer, sí. Sí, claro. A medida que sube la temperatura, esas agujas, al hacerse cada vez más grandes, se entrelazan, es decir, se hacen como si fuera una red, que hace que las pastas que tienen mucha mollita sean mucho más fuertes, más duras al choque, a la parte física, por ejemplo, en la porcelana, en la loza, no en la loza, en la vajilla, de la porcelana, hace que aguante más el maltrato de los cubiertos, y también el maltrato de los detergentes industriales, que a 60 grados son extremadamente corrosivos, los detergentes que se usan en los restaurantes, en los bares, ¿los detergentes son alcalinos o ácidos? No, no, son alcalinos, porque el detergente al ser alcalino, cuando se encuentra con la grasa, vamos a suponer, uno se come un buen asadito, y en el plato, cuando uno ve que se va enfriando el plato, va encontrando grasa blanca, que es la grasa del asado, entonces, para que el detergente pueda disolver esa grasa, tiene que haber una acción, que se llama saponificación, de las grasas, que es, claro, que es la formación del jabón, es decir, la parte alcalina, con la grasa, forma jabón, forma jabón, por eso se va, se va la grasa, que bueno si, que bueno si, o sea, ese sería un objetivo, aunque no estemos haciendo porcelana, hacer esmaltes, bien equilibrados de alumina y sílice, que sean bien resistentes a los alcalis, a los ácidos, al corte de los cuchillos, esmaltes funcionales, además de los que uno pueda tener, con buen efecto estético, pero un poco menos resistentes, ¿no? Sí, no, te iba a decir que, estos esmaltes de porcelana, porcelana, o, o, o grés de muy alta, nosotros acá, en la Argentina, eh, no, no hacemos, eh, casi, hay muy poca gente que hace, que haga grés de conodíes, ¿no? Pero en cambio, en otros países, eh, es muy usado el grés de conodíes, eh, ahora, eh, por cuestión de, eh, menor gasto de energía, los gréses sanitarias, de las industrias que hacen, eh, útiles y sanitarios, eh, están bajando las temperaturas, sí, a más o menos, 1200 grados, 1190, sí, cosa que hasta, hasta hace, un par de años atrás, una temperatura de losa sanitaria, era 1260, más o menos, claro, eso se hizo posible, gracias, al avance de la industria de la molienda, que ahora, los minerales están, molidos tan finamente, que las reacciones son, mucho más enérgicas que antes, eh, es decir, la superficie de contacto, ha aumentado tanto, que las reacciones son enérgicas, a menor temperatura. Esa, esa me encantó, me encantó, porque, eh, justo estamos, eh, con el objetivo de lograr esmaltes, de cono 6, por simple mezcla de materias primas crudas, molidas, porque no pensamos moler absolutamente nada, porque, estamos tratando de tener un, un juego de materias primas, ya molidas a malla 200, o cerca, ¿no? Omar, te pregunto algo, para la gente que está mirando, ¿podés sugerir una pasta de grés, para 1200, y otra para 1180? Que hay algunos que trabajan, a 1180, porque los hornitos no llegan, o, para no maltratar tanto el hornito. Bueno, yo, a los, con los alumnos que, que le doy curso de pasta y esmaltes, de 1180, que serían, un cono 4 y medio, por ahí, o, hay gente que quiere 1200, cono 5, bueno, pero, 1180 es una temperatura muy buena, porque se pueden hacer, desde esmaltes, eh, comerciales, modificados, se pueden hacer esmaltes, mixtos, que son, con productos naturales, con el agregado de alguna frita, y esmaltes crudos, como son los típicamente de alta, eh, directamente con materias, eh, naturales, ¿no? Entonces, la, la pasta que yo, recomiendo, que es la que yo fabricaba, cuando vendía, es de 70% de material arcilloso, por ejemplo, un gres tostado medio, sería, 40 de APM, 30 de tinca, ¿no? eh, yo últimamente, eh, dentro de esos 30 de tinca, ponía, eh, 20 de tinca, y 10 de arcilla puma, que es mucho más plástica, que la tinca, para, los alfareros, ¿no? Sí, sí, la arcilla puma gris. Bueno, entonces, eh, con un 20% de feldespato, eh, ahí, eh, ya, si es feldespato sódico, no, no habría problema, porque la temperatura es media, eh, ¿no? O uno puede usar feldespato, como un promedio, que es sódico potásico, o mitad y mitad, ¿no? eh, yo el feldespato potásico completo, no lo aconsejo, porque es una temperatura, digamos, media, ¿no? eh, yo lo sumo de... Igualmente, Omar, el feldespato teórico, ideal, potásico, puro, no te lo venden acá, no hay, lo que hay es el que tiene... 10 de potasio, y 3 de sodio. Claro, sí, es una percita, no, no hay, no hay. Te pregunto algo, está bien dicho, encontré en un libro que dice, ortoclasa sódico, ¿eso sería un ortoclasa sódico? ¿Ese que tiene 10 de potasio y 3 de sodio, o no aplica el nombre? Y es un hombre medio rebuscado, porque en realidad, sí, los ortoclasa sódico sería una mezcla, ¿viste? Sí. Sería una mezcla, digamos, como si le tiramos una pizca de sódico y de albita al potásico, dijiste 70 con la zarcilla, 20 de feldespato y después... Sí, bueno, y 5 de cuarzo, y 5 de carbonato de calcio, que sería el fundente enérgico, que hace que a los 1000 grados, más o menos, empiece a mezclarse con el carbonato de calcio, se descompone a 900, desprende su anidio carbónico, y ahí el óxido de calcio está listo para hacer casamiento con la sílice, la sílice puede venir, la sílice puede venir de cuarzo que le pongamos a la pasta, en este caso que le ponemos 5, 5%, puede venir del feldespato, o de algún otro material que tenga sílice, ¿no? Bueno, entonces se forma, claro, se forma silicato de calcio, el silicato de calcio es un vídeo de poca viscosidad, muy corrosivo, que a medida que sube la temperatura, más o menos a 1140, por ahí, empieza a disolver a gránulos de los materiales refractarios, que serían el caolín, el caolín o una arcilla blanca caolinítica, y el cuarzo. Sí. Bueno, ahora, por ejemplo, si uno, en lugar de usar 40 de APM y 30 de Tinker, por ejemplo, hay gente que quiere hacer una pasta más blanca, de 1180, y usa a lo mejor 50 de Tinker y 20 de caolín. Sí. Ahí hay que bajar ese 5% de cuarzo y subir el carbonato porque la pasta es más refractaria por la lúmina del caolín. ¿No? Sí. Entonces, ahora, yo, Omar, no tengo experiencia en Grés de 1180, porque estuvimos trabajando ya hace mucho a 1220, más bien. ¿Pero no se te deforman mucho las cosas con el carbonato de calcio? No, porque es muy poquito, hay que ver que es un 5%. ¿y dolomita? También, se puede usar carbonato de calcio, dolomita o talco chino. Sí, yo uso talco chino 2% o 1%, pero porque estoy en 1220, 1210, y da una superficie pétrea, sedosa, es como que si el Grés, en vez de ser de 1210, 1220, fuese de 1260, por ejemplo. Sí, esa es una característica del talco, que produce esa superficie. Más cuando uno pone el talco industrial, que es de menor calidad, ahí brilla más todavía, porque el talco industrial, no mantiene la proporción de, tres moles de magnesio y cuatro decílice, como el talco chino, o un buen talco inglés. para que eso no lo sabía, eso no lo sabía Omar, yo pensé que era todo igual, ¿qué diferencias es? Bueno, la fórmula, la fórmula química del talco son, tres moles de óxido de magnesio, cuatro moles de sílice, y uno de agua. Ah. Ese sería el talco puro, digamos, el que más se acerca, a la saponita, la saponita, es la piedra de jabón, ahí aparece de nuevo la palabra saporo, en italiano, que es jabón, que la piedra, la piedra de talco, de saponita, la usaban los egipcios, para hacer figuritas, porque es blanda, es una, es como si fuera jabón de lavar, el gran federal marfil, ese, bueno, bueno, esa sería la, la fórmula más cercana, es la que tiene el talco chino, o un buen talco inglés, ¿no? Yo tengo el talco chino, tengo el talco chino. Bueno, el talco chino, es el que, se considera el mejor, porque es el que más se ajusta, a la fórmula química, de tres, a cuatro, ¿no? Omar, te pregunto algo, ¿qué, qué consejo le darías, a alguien que quiere reducir la deformación? Hace tazas de grés, y el modelo no es ovalado, es, le salen todas ovaladas, ¿cómo hacemos para reducir la deformación del, lo mejor es decirle, que la venda como ovalada? Vos sabés que mi viejo, para antes de responder, vos sabés que mi viejo, que en paz descanse, él me decía, mirá, una solución, para los que hacen porcelana, y no resuelven la deformación, es que hagan los modelos ovalados, y se mataba de risa. Bueno, esa famosa, la famosa memoria del grés, que en realidad, en realidad, viste, es discutido eso, porque hay gente que dice, el grés es un mineral, no puede tener memoria, porque no es una cosa, orgánica, viva, ¿no? Pero, es en sentido figurado, es decir, cuando uno hace, por ejemplo, tazas por colado, es muy raro, que el despegue, se haga todo alrededor del molde, casi siempre se empieza a despegar, dos partes contrarias, ¿no? Y después, uno las golpea un poquito, para sacarlas, y poder colar de nuevo, en verano, ¿no? En invierno, más de una tos colada, no se puede hacer. Bueno, ahí, esa, esa primera, separación, que se hace, en las partes, de la boca, ahí mantiene, mantiene esa, esa memoria, de ovalado. Sí. Y, y bueno, eso es, bastante. Ah, yo, y si se ablanda, por fusión, o por vitrificación, excesiva, ¿qué es? Cuestión de bajar, nomás, el. Ah, bueno, ahí, ahí, lo que pasa, que, en el grés, estamos jugando, con una, con una, eh, un punto de absorción, de agua, muy bajo, en lo posible, no pasarse, de 3% de absorción, de agua, sí, y en el otro, extremo de la balanza, tenemos la deformación, claro, es decir, cuanto más cercano, estamos al, a la porosidad nula, más posibilidades, tenemos de deformación, entonces, lo que hay que estudiar, es una pasta, que con, estamos hablando, para artículos, eh, de uso, de vajilla, ¿no? Porque, si uno, si uno hace grés, para hacer una estatua, en la plaza, si tiene el 5% de absorción, de agua, no pasa nada, pero, para la vajilla, eh, no, no puede pasar, de un 3, no, no se aconseja, pero, estamos trabajando así, claro, bueno, ahí, eh, en ese caso, hay que, bueno, ya a mil, a mil, dos veinte, prácticamente, no se usa carbonato, eh, el vidrio se logra, ya directamente, con el red de pato, a lo sumo, a lo sumo, uno podría agregar, una parte de albita, para, eh, y, la fórmula sería, setenta, veinte, diez de cuarzo, esa es una fórmula, muy normal, para esa temperatura, no, eh, sí, luego, por ejemplo, cuando uno pasa, a cono, a cono ocho, eh, ya, el feldespato se baja, a quince, más o menos, eh, tendríamos que, completarlo cien por cien, con quince de cuarzo, pero no es lo ideal, porque cuando uno, eh, pone demasiado cuarzo, en una pasta, que se pasa, del diez por ciento, la reducción, del cuerpo, es notable, es decir, el cuarzo, produce piezas, más pequeñas, cuando verifica, entonces, eh, mucha gente, eh, completa, eh, pone, diez de, diez de cuarzo, y completa ese cuatro, cinco por ciento, con chamote impalpable, esa me gustó, esa me gustó, porque estuve leyendo, que el cuarzo, se va disolviendo, en el magma, el despático, entonces, va llenando poros, por eso, se achica mucho, ¿no? además de que, si, si está muy fundido, también nos ayuda a evitar la deformación, y ahí es mejor el chamote, te pregunto algo, y si el chamote es de losa calcárea, con esmalte encima, ese chamote no sirve, ¿verdad? no, 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 tiene que ser un chamote, tiene que ser un chamote, eh, como se llama, eh, un chamote, un chamote, refractario inerte, que no sea, por ejemplo, eh, no sirven, ni los, chamotes que provienen, de ladrillos, de horno de vidrio, morido, porque son purasílice, si, ni tampoco sirven, sirve, el chamote de ladrillos, básicos, que se usan en los altos hornos, que son de calcio magnesio, ah, buen caso, eso tampoco sirve, tiene que ser, un chamote, que tenga buena muñita, que provenga, de, de grés molido, de un buen grés, de un buen grés de alta, ¿no? O el chamote que, que estamos usando, es de Refratex, una fábrica de ladrillos, ladrillos compactos, que el hombre, el que me atendió, me dijo, los quemamos a mil cuatrocientos, y hacen ladrillos para hornos piseros, está bueno ese chamote, bien, sí, 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 ¿dónde es esa fábrica? En Lanús, o Remedio de Escalada, Lanús, yo estuve. La conozco, sí, yo una vez hablé, con, con el dueño también, sí, ellos hacen esa, como es, ladrillos compactos, de alta temperatura, eso, por ejemplo, después tenemos la otra variante, los ladrillos compactos, de parrilla, que aguantan hasta mil doscientos, más o menos, esas losetas, las losetas que uno le pone a la, a la, a la cosa de las parrillas, pero los ladrillos buenos, compactos, esos de mil cuatrocientos, mil cuatrocientos, esos dan un chamote bárbaro, porque han superado, la temperatura que podamos quemar nosotros, nuestro gré, ¿no? bien, Omar, para cerrar, porque la verdad que, a mí esto me encantó tanto, que abusé un poco del tiempo pautado, perdóname, pero, quiero aclarar, porque no quiero que, alguien meta la pata, por nuestra culpa, porque nosotros, sí, tenemos mucha experiencia, en quema de horno, en quema, a leña de grés, ¿no? y todo esto que estamos hablando, es para horno eléctrico, atmósfera neutra, u oxidante, ¿no? y si vamos a quemar, con reducción, en horno a gas, o a leña, hay que tener en cuenta, cómo funciona, el óxido de hierro, aunque sea poquito, claro, sí, claro, por eso, por eso, los conos, los conos, orton, vienen con una advertencia, que no trabajan igual, en atmósfera reductora, ¿no? como es, el hierro, el hierro que le da, le da color a la PM, por ejemplo, la PM tiene hierro, y algo de manganeso, el óxido, el óxido, el óxido, el óxido, el óxido férrico, que es el que da color, el que da color amarillito, se reduce, a óxido ferroso, que es azul verdoso, y uno ópticamente lo ve, como blanco, por eso, la porcelana, indefectiblemente, hay que hornearla, en hornos a gas, o como hacían, los antiguos orientales, nono de leña, ¿no es cierto? Sí, y actúa como un fundente ahí. Y, claro, el óxido ferroso, cuando se transforma, de férrico a ferroso, baja el punto de difusión de las pastas, y entonces hay que tener cuidado, a un, por ejemplo, un lengüetazo de llama directa, o algo que puede fundir parcialmente la pasta, por esta formación de óxido ferroso. Eso es lo que notamos, que las pastas, en horno eléctrico, la misma pasta, siempre pastas con hierro, en horno a leña, vitrifican a menos, y en horno eléctrico, soportan un poquito más, cuando tienen hierro, se nota, el papel fundente, del férrico, que pasa a ferroso. Bien, la verdad, que fue un privilegio, un honor Omar, que te vas a hacer estas preguntas, me encantó. Bueno, bueno Eva, a mí también me gusta, hablar, va, qué sé yo, tantos años en cerámica, uno va, teniendo anécdotas, y experiencias, vos sabés Eva, que, el ceramista, la cerámica es un oficio, entonces, dejemos de lado, la parte artística, que puede hacer un escultor, un escultor, o algo, pero la persona, que trabaja formulando pasta, yo me acuerdo, de ese señor, ese señor, grande, que había allá, en la facultad, no verá, Gilberto, Gilberto Hasselström, con él hacíamos fritas, en horno a leña, bueno, bueno, vos fijate, ese hombre, a lo mejor, sabía todo, por, por, por experiencia, a lo mejor, químicamente, capaz que no tenía, una respuesta concreta, pero la experiencia, que tenía ese hombre, era invalorable, la idea de sumar, porque yo tampoco, estoy de acuerdo, con que todo sea cierto, y error, hay que sumar, la experiencia, con lo que uno pueda leer, y, como en este caso, nutrirnos, de tu conocimiento, que, que es muy, no sé, me encantó, consistente, yo, la verdad, que mi consejo, mi consejo personal, es que, que tenga un poquito de ganas, que aprenda a Seger, bien, porque Seger, Seger, Seger te permite, vos le podrás, le podrás errar un poquito, pero un poquito, sí, no, 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 un vagonazo, viste, no vas a encontrar una cosa toda fundida, adentro del hombre, claro, quiere decir que Seger, te da una mano bárbaro, para mí, vamos, le vamos a dedicar, Omar, un capítulo o dos, a hacer un desarrollo, a mano, con lápiz y papel, de Seger, sencillo, y después, nos vamos a pasar, a la calculadora digital, y, vamos a ver, cómo la aprovechamos, pero con esa comprensión previa, de haber hecho, un cálculo, o un desarrollo, a mano, bueno, te mando, un abrazo, fuertísimo, igualmente, la verdad que, saludo a todos los alumnos, que me han soportado, no, y, hasta cuando vos me digas, no hay problema, fue, fue un placer, yo, yo voy a cortar acá, no voy a añadir nada, porque, hoy tenía pensado, dar un pedacito, más de clase, no, esto vamos a dejarlo, como un capítulo, aparte, y para los que están mirando, el próximo martes, a las 15 horas, continuamos, con pastas de grés, y me comprometo, a sacar 15 minutos, para explicarte, cómo está conectada, la resistencia, del horno número 5, que ya lo probamos, es un horno, que está hecho, con ladrillos K23, para 1250 grados, usable, a 1230, te cuento, que ya hicimos, unas pruebas de fusión, a conos 8 y 9, y anda bárbaro, así que, te vamos a explicar, cómo está hecho ese hornito, un abrazo, bueno, nos vemos entonces, nos vemos, hasta la próxima, chau, 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 bueno.